Hola amigos de Sumario Yucatán, buenos días. Hoy te vamos a dar una noticia muy interesante, sobre todo para toda esa gente que chambea, que sale de sus trabajos tarde-noche. Te cuento que a partir del 31 de agosto comienzan a funcionar las rutas nocturnas en vans y algunos camiones en 13 rutas de Mérida, que además van a conectar con Man y Canacil. Realmente es una muy buena noticia, va a ser gratuito por un mes y el pago va a ser electrónico. En una nota te damos todos los detalles. Gracias.